¿Qué significa la situación del presidente López Obrador de no reconocer la crisis económica? Bueno, primero hay que reconocer que Trump ha tenido mucha atracción con sus datos alternativos. Yo tengo mis datos, la famosa frase del López Obrador, pero que es igual en el caso de Trump. Y Trump lleva ya varios años con ese rollo, diciendo a veces absolutamente mentiras completamente descaradas y hasta ridículas, y sin embargo sin sonrojarse y sin amedrentarse frente a la opinión pública. López Obrador puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, cuando él asegura categóricamente que las calificadoras están mal, que no toman en cuenta el tema de la corrupción, que el país va a crecer en un 4%, que todos los cálculos sobre Pemex son falsos, que va a tener la refinería funcionando cuando él dijo y con el costo que él dijo. Todo esto, que todos los técnicos de todo el mundo dicen que todo eso es imposible. Y si los gobernantes tienen tracción frente a eso, esta es parte de nuestra esquizofrenia moderna, de que si pueden seguir diciendo eso, Ricardo, seguir insistiendo en eso, seguir hasta el último día jurando que el crecimiento va a ser 4%, que dos bocas ya casi está, aunque estemos en el 2024, etc. Y que habrá autosuficiencia energética porque él lo dice. Es una especie de cántico de la modernidad política, donde vía redes, vía tus apoyadores, vía algunos manejos de algunos medios, tú puedes crear una realidad alterna e insistir en ella y tratar de imponer tu versión hasta donde la realidad te detenga. A ver, doctor, dice mentiras o dice posicionamientos que son falsos, pero no pasa nada. Pareciera que todo el mundo ya se acostumbró. Yo no imagino si esto lo hubiesen dicho Peña o Calderón, etc., porque entonces sería el gran escándalo. ¿Qué les pasa a la sociedad mexicana? Bueno, primero, ¿qué le pasa a la izquierda? O a la izquierda mexicana. ¿Qué le pasa a la izquierda? La izquierda que no está reclamando estas circunstancias, no está exigiendo mayor claridad sobre estos temas. Y además, estamos en la antesala de la primera gran concesión del observador a Trump. Es una gran concesión. Está convirtiendo y está aceptando convertir a México en la estación migratoria de Estados Unidos. En eso está convirtiendo a nuestro país. La militarización, el meter ya el 10%, con decir que van 6,000 u 8,000 a la frontera sur, es ya el 10% de la Guardia Nacional en la frontera sur para ser de Border Patrol de Estados Unidos. Pero allá, entonces, la izquierda no dice nada. ¿Por qué no dice nada? No, porque la izquierda está encantada con estar en el poder. Es que el poder es el afrodisiaco más potente del mundo. Porque a muchos les da dinero. Porque ya la corrupción está galopante en este gobierno. Y a otros que más les interesa más el poder que el dinero, porque hay gente así, afortunadamente, vamos a decir, sin embargo, harían lo que sea por estar en el poder. Por mantenerse en el poder. Si uno ve la gente que está en muchos de los diputados, muchos de los funcionarios de Morena, que están en el gobierno actual, llevan toda la vida en el poder con el PRD. Toda la vida han estado en esa posición. Legisladores que han estado ahí desde siempre. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo, que fue el que alabó a Díaz Ordaz después del 2 de octubre y ahora alaba a Muñoz Ledo después de su toma de posición. O sea, Muñoz Ledo es como el ejemplo del cantor de Loas al poder. De todas las fuerzas políticas. Al que sea. Bueno, hay otros como Pablo Gómez, por ejemplo. Pablo Gómez es otro ejemplo. Un hombre que no se va del poder, que no piensa dos veces en nada. Son los tontos útiles del poder. Y hay muchos de ellos. Pero esto es la izquierda y la sociedad en general, doctor. Pues la sociedad también es una sociedad domada por sus miedos, por sus fantasías, que ha comprado en alguna medida la fantasía de Andrés Manuel. Porque estamos viviendo ahorita la fantasía de Andrés Manuel. Sobre Dos Bocas, sobre el Tren Maya. O sea, todas estas cosas son fantasías. Y él está manteniendo el entusiasmo de estas fantasías. Y la gente también quiere fantasías frente a la realidad. A pesar de que progresivamente la sociedad mexicana ha estado avanzando y materialmente la situación en nuestro país es mucho mejor hoy que hace 20 años incluso. Pero ciertamente hace 30 o 40 años. Esta aspiración a una utopía que es casi un contenido religioso es algo que domina a la gente y domina fuertemente. Hay otra parte de la sociedad que también está como pasmada, como que no alcanza todavía a entender a dónde estamos parados. Y es la oposición en términos generales, pero muy específicamente el PRI, el PAN y el PRD. Y Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Yo lo que creo es que la oposición tiene un gran reto. Que es entender en primer lugar en qué cambió el mundo. Y yo te diría esto. Los partidos políticos con sus plataformas ideológicas son una cosa del pasado. O sea, a la sociedad no le interesan las plataformas ideológicas del PAN, del PRI, del PRD, etc. Y Morena es la prueba de ello. Morena hace lo que sea. Tiene derechas, izquierdas, centros, arriba, abajo, religioso, no religioso, lo que sea. Se contradice todos los días. Es la prueba de que las plataformas ideológicas no tienen ningún valor. Y esos partidos tienen que entender esto de que hay que plantearse en otra esfera. Y la nueva esfera, Ricardo, son las causas. Por ejemplo, los jóvenes están más clavados en el tema de la sustentabilidad, medio ambiente, libertades diversas, que en el tema de tu plataforma. De la democracia, incluso. Bueno, yo creo que incluso puedes convertir al tema de la democracia en una causa, si sabes plantearlo así. Pero no como una agenda ideológica. La oposición mexicana no puede cometer el error de la oposición venezolana. La Venezuela, entre otras cosas, está como está, no solamente por Maduro y Chávez, sino por la oposición. Claro. Nunca supieron dejar atrás sus plataformas ideológicas en aras de las causas fundamentales de una sociedad. Que puede ser incluso el tema de los contrapesos. Claro, fácil. Defiendes los contrapesos como causa, no como plataforma ideológica. Y aquí, si la oposición no es capaz de hacer eso, va a perder una gran oportunidad histórica, que son las elecciones intermedias del 21. Ona. 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 Gracias.